Estamos en la zona sur-este de la ciudad de Paraná, concretamente en la zona de la comisión vecinal Loreto y también 6 de febrero. La verdad que es una reunión muy linda con los vecinos. Hace unas semanas tuvimos la reunión programática. Ellos hace 30 años que vienen solicitando la pavimentación de distintas arterias. Así que, bueno, nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a hacer la pavimentación justamente de la arteria que vincula dos concesiones, cosa que va a contribuir fundamentalmente al tránsito vehicular en toda la zona. Y también otro lugar importante en la comisión vecinal 6 de febrero es una obra que se va a hacer cordón cuneta, badenes y ripio calcario. En total van a ser casi 3.000 metros, 1.000 aproximadamente de calles pavimentadas y unos 1.800 metros de cordón cuneta, ripio calcario y los badenes. Y de esa manera vamos a dar respuesta a una demanda de más de 30 años. Estas obras las encaramos bajo el concepto de esfuerzo compartido. Es algo que podemos hacer porque el municipio está ordenado, económica y financieramente. En nuestra gestión decidimos implementar este programa que viene funcionando muy bien. Es muy simple, contribución por mejora. El municipio viene, hace la obra y luego los vecinos en cómodas cuotas la pagan. De esta manera mejoramos en distintos lugares de la ciudad de Paraná. Barrios, plazas y bueno, lo que buscamos es que el vecino se sienta orgulloso del lugar donde vive. Trabaje junto a la comisión vecinal para poder gestionar estas obras y el municipio asume el compromiso previamente y cumple la palabra. Nosotros como comisión vecinal hace 5 años de pedir y pedir por una cuadra, dos o lo que se pueda de asfalto. Y la verdad que ya casi haberlo logrado, estar acá en este punto es una emoción muy grande. Es un porcentaje importante de calles que se va a mejorar y un beneficio para nuestra, no solamente la transitabilidad, sino también nuestra salud. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos la visita del intendente por las obras que se van a hacer en el barrio, mejores asfalto. Y un avance importantísimo para los vecinos que hace 30 años que están esperando. Por fin viene un intendente que nos va a solucionar la vida y se va a terminar la brosa, que no va a haber tanto tierra que cuando pasaban los autos no teníamos que meter para adentro. Emocionadamente la hemos recibido. Solari va a tener cordón cuneta, algo fluvialmente para que la gente del policial no se inunde más. Y vamos a sacar la brosa, que es el veneno más grande para los enfermos de asma. Nosotros estamos muy felices con esta obra. Este es un crecimiento para el barrio, para los niños, para la escuela, que tenemos escuelas primarias y secundarias. Esto va a ser un cambio total para nosotros. Hay muchos barrios de escasos recursos o toda gente trabajadora como somos nosotros que han podido acceder a una mejora. ¿Por qué no vamos a poder? Entonces con un esfuerzo como este entre todos vamos a poder. Y se pudo, y se pudo.